Aplausos 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 Oigan señores Los malos de fuego Lantido han llegado Solando los huevos Cortan el beso señores Porque hoy han dejo Ahora soy independiente Y por mi madre nadie me va a parar Oigan señores Los malos de fuego Lantido han llegado Él se dio por conocido Y de huevo es equipo Y todo el mundo se lo dijo Es que es un día que llegará a ti Llamen a los bomberos Dice que no los cuero Oye, llamen a los bomberos Que no los cuero Que no los cuero Que no los cuero Llamen a los bomberos Que se quede a los cuero Oye, yo soy el primer Y te lo juro que besaremos ¡Fuego, mástico, fuego! 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 ¡Fuego, mástico, fo' ¡Gracias!